Saludos a medios de comunicación, canales de televisión y transmisión Radio TV, Vida Nueva, la voz del chifrasense La voz de la canción, la voz de la cosciente Debe conmerte en Ushu Kamsay Ushu Kamsay, la voz cristiana La PAN TV Y Joba, Viva La PAN TV, 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 Viva Viva La PAN TV, Viva 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 Viva